Pero ahora vámonos con este tema de la pareja, porque muchos tenemos duda con este tema de la pareja y quiero que tú pongas tus dudas. Si tienes alguna duda de por qué eres adicta a estar en una relación tóxica, infructuosa, que solamente te quita y no te da, pregúntate por qué estoy ahí. Investígalo, pero investiga la profundidad. Para eso no te tienes que ir al pasado, para eso te tienes que ir al presente primero. Identifica qué te duele al soltarlo. Cuando tú me digas qué te duele al soltarlo, ahí vamos a ver por qué eres adicta al sufrimiento. Cuando tú me digas qué te duele al soltar a la persona o por qué te duele soltarlo, que tienes miedo a la soledad, que tienes miedo a que te van a juzgar, eso es lo que tenemos que trabajar. Ahí está la verdadera razón.